María a los pies del Señor escuchaba su palabra y Marta servía. Qué hermoso icono de la iglesia, de la vida contemplativa y de la vida activa. No nos metamos con Santa Marta, que Marta estaba sirviendo al Señor. Y el Señor estaba muy agradecido, de hecho Marta también fue santa, Santa Marta. ¿Qué le ocurrió? Que se puso inquieta en un momento, se puso intranquila porque veía a María sentada, contemplando y ella también quería contemplar y escuchar. Y entonces les cortó a los dos, dijo, oye, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el servicio? Y entonces el Señor le reprende, Marta, Marta, anda inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una cosa es importante y María ha escogido la mejor parte. La vida contemplativa, qué tesoro en la iglesia, cuánto necesitamos de ella. Pero a la vez, Marta, gente que sirve, que está pendiente del Señor, pero sin desconectar de la oración. Ojalá todos seamos Marta y María. Que Dios los bendiga a todos.